Con el propósito de fortalecer las capacidades de los guardaparques en el desarrollo de sus labores en campo, este 23 de agosto en el Cantón de Puerto Jiménez se realizó el Encuentro de Guardaparques, que reunió a 75 funcionarios de las 11 áreas de conservación de todo el país, así como de oficinas centrales, quienes participarán además en las actividades programadas en el Día de los Parques Nacionales, que se realizará en esta localidad este 24 de agosto. Durante este encuentro de este martes, los guardaparques participantes compartieron experiencias y anécdotas para fortalecer y reconocer la importancia de la labor que desarrollan en las áreas silvestres protegidas mediante dinámicas de grupo, intercambio de puntos de vista y plasmando sus experiencias adquiridas en el desarrollo de su labor. Sobre esta actividad, el ministro de Ambiente y Energía, Frank Tattenbach Capra, expresó su reconocimiento por el gran esfuerzo que realizan día a día los guardaparques y ha reiterado su compromiso para continuar generando estrategias que fortalezcan sus habilidades y competencias y como resultado la conservación del patrimonio natural del Estado. Además, agregó que el guardaparque es el principal responsable de las actividades de extensión, difusión, control, monitoreo, apoyo a la investigación y atención al público, siempre manteniendo el espíritu por la conservación de la naturaleza. El jerarca agregó también en esta actividad que el guardaparque es la persona implicada en la protección y la práctica y preservación de todos los aspectos de áreas silvestres protegidas. Indicó además que los guardaparques proporcionan las oportunidades recreativas e interpretación de sitios, a la vez de proporcionar eslabones entre las comunidades locales. Las áreas protegidas y la administración del área son los verdaderos héroes de la conservación. En esta oportunidad, cada área de conservación expuso un proyecto o idea exitosa, creada e implementada relacionada con el lema «Juntos por un mar lleno de vida» en dichas áreas de conservación. Fomentar la línea de investigación para la conservación de los parques nacionales es un referente que impulsa el SINAC en sus planes de trabajo, especialmente para dar seguimiento de los efectos del cambio global, cuyos resultados puedan ser aplicables al conjunto de todos ellos, según comentó Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del SINAC y viceministro de Ambiente. El funcionario asimismo agregó que los guardaparques son la autoridad ambiental más inmediata dentro de los espacios naturales, en las que se desarrollan muchas actividades con mucha mística. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación laboran aproximadamente 400 funcionarios, quienes velan por la protección de los recursos naturales y que se encuentran destacados en las diversas subregiones y áreas silvestres protegidas en todo el país. El 23 de agosto, Día Nacional del Guardaparque, fue institucionalizado oficialmente por el Estado en el año 2008, con el propósito de enaltecer la importancia del trabajo de estos funcionarios, cuya misión es la de defender la creación de la madre naturaleza, ejerciendo el control, vigilancia, monitoreo, educación, guarda y custodia de los recursos naturales resguardados por los parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas en este país.